Hola, hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando veas este video, saludos, saludos desde Acapulco, en esta ocasión vamos saliendo de lo que es el centro de convenciones, por donde está el centro de convenciones, vamos a salir a la costera Miguel Alemán, espero les guste este pequeño recorrido, muchas gracias a todos los que ven y comentan, saludos desde Acapulco. Ya busque, no se si como ven el video ahí, busque otra posición para ponerlo, creo se ve un poco mejor, ahí dejen en sus comentarios que les parecen estos tipos de videos, tratamos de publicar varios videos de Acapulco y sus alrededores para todos ustedes, espero les sigan gustando estos videos, estos recorridos por Acapulco y sus alrededores. Vamos a tratar de recorrer un poco de Acapulco, de la costera Miguel Alemán, si estamos mero enfrente de lo que es el centro de convenciones. Vamos con dirección como si fuéramos al centro o a la diana. Vean ese anuncio de la coca, creo que tiene años, no se si lo recuerden, es en el club de golf. Acapulco 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 La Vida vamos por el hotel Calinda Beach ya lo han de buscar Sunburst, está también Sunburst Pizza Hot que es el único Pizza Hot que hay aquí en Acapulco que está aquí no sé si hay otro en Diamante pero estaba uno por acá por lo que es la Diana y actualmente ya no se encuentra ya estamos aquí enfrente de lo que es el office office max la alternativa office depot mero en la torre de Acapulco enfrente estamos vamos a llegar ya a lo que es este la condesa pues muchas gracias amigos a todos los que ven se les agradece muchos han comentado que quieren en diferentes calles del renacimiento varias este varios recorridos radio coco esperemos ya pronto poder hacer esos recorridos amigos amigas tengan paciencia muchas veces pues se nos complica ya sea por trabajos porque el carro falla o X motivo pero bueno tratamos de hacerlo para todos ustedes espero les sigan gustando sigan solicitando videos ya estamos llegando por lo que es la condesa el bungee ahí no se se alcanza nada el bungee ahorita amigo yo creo vamos a tratar de grabar a los tacos no se si recuerdan los tacos de 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 tripa que están por avenida universidad vamos a ir para allá para para grabarles donde están y aprovechar a ver si pasamos por unos tacos ahorita estamos ya a lo que es este el hotel romano romano palas y el hotel tortuga no se ya estamos nuevamente a la diana ya la conocen, hay varios el Electra también muchos nos han comentado que grabamos dentro de las tiendas vamos a tratar igual de grabar parte de las tiendas como si fuéramos comprando ahí vi un comentario amigos de que grabara la casa o algo así no recuerdo bien el comentario a que te refieres amigo creo que fue amigo Javier M grabar en la casa algo así no entendía amigo Javier M ahí si me puedes detallar de que trata eso como sería no sé si un recorrido por donde vivo o no sé que es lo que trataba de decir amigo ahí me comentas pues ya llegamos aquí a la diana es lo que le comentaba amigos para entrar a los tacos puedes entrar ya sea de la avenida universidad o de aquí de vamos a esperar que pase el camino para para que vean de Galerías Diana entre el BIF y Galerías Diana ahí está lo que es la una calle no recuerdo como se llama esta ahorita a ver si le veo el nombre pero sobre esa calle entras y sales directamente allá lo que es donde están los tacos ahí donde dice italianes entonces vamos a darle para este lado la calle se llama Vicente Yañez Pinzón sobre esta calle amigos al ladito de lo que es Galerías está la suite o el hotel Yasmin suite Yasmin Hotel Galerías Diana aquí es un hotel Galerías Diana entonces aquí le dan hacia la derecha es donde le digo se encuentran los tacos ahorita ha de estar lleno hay muchos pues estudiantes que salieron yo creo de recreo hay muchos que salieron que salieron que salieron y aquí están los tacos amigos los tacos de tripa y suadero que les comentaba nada más para que vean ese recorrido está muy lleno, yo creo que no vamos a pasar pues no amigos en otra ocasión pasamos vamos ahorita a ver que buscamos pero bueno, ya aquí termino el video porque se va a apagar la cámara muchas gracias a todos a todos amigos saludos, saludos desde Acapulco no olviden comentar, dejar su like y nos escuchamos en próximos videos saludos desde Acapulco